En registro de video quedó grabado el momento en el que un comerciante adulto mayor él es víctima de fleteo en la carrera 28 cerca a las de copas. Este es el momento en el que el comerciante se baja de un taxi con el fin de trasladarse a la ciudad de Bucaramanga en un bus de servicio intermunicipal. Uno de ellos con arma en mano lo reduce a la impotencia y luego lo golpea en la cabeza con el arma de fuego y lo despoja de la mochila en la que llevaba el dinero. Según pudo conocer en las noticias, el comerciante venía de recoger el dinero de los productos vendidos en las tres plazas de mercado de la ciudad. Las primeras versiones indican que la suma robada supera los 20 millones de pesos. Al sitio llegaron uniformados de la policía y miembros de la SIGEN que de inmediato iniciaron las pesquisas de rigor.